¿Aquí hay chamba? Aquí hay chamba. Así presentamos a René Navarro que viene con Aquí hay chamba. Ay, chamba, sí, es lunes de Aquí hay chamba, señor. Quiero también comentar algo. Traemos ahorita muy buenas oportunidades de trabajo, como estuvo mencionando, en estas áreas, pero también quiero recalcar algo. Sí están todas estas enfocadas, desde luego, a las personas que desgraciadamente no han podido encontrar trabajo, que lo perdieron el año pasado, sobre todo por la pandemia, pero también a aquellos que buscan cambiar de empleo. ¿Qué tal? Ah, eso me gusta. Fíjate que hay gente que perdió el trabajo y por la falta de relaciones por la pandemia, pues no pueden conectar a los cuates para buscar otra chamba. Y ahorita le estamos teniendo una oportunidad que se me hace brutal. Exactamente. Eso es una. Otra que se me hace muy buena. Exacto. Ya no quisiera hacer lo que hacía, hoy quiero hacer otra cosa. Eso está padrísimo. Por cualquier razón, puede ser, señor. Puede ser porque les queda muy lejos, no ganan lo suficiente o no se sienten cómodos haciendo lo que están haciendo. Aquí vamos a presentar unas muy buenas oportunidades que puede ser, me gustaría hacer eso. Y para que puedan aplicar y cambiar de chamba. Y lo que dije hace ratito, tuvimos unas chambas de, se solicita ingeniero en Act Big Ear in Home, si usted y yo no lo entendemos, ni busca esa chamba que no es suya, pero hay los chavos que califican para eso, sí, no son. Sí, exactamente. Y aquí hay chamba. Pues arrancamos. Bueno, comenzamos con la primera, responsable de nóminas. O sea, si tienes experiencia cuando menos de dos años en esta área, responsable de nóminas, cuentas con la licenciatura de contaduría pública, aquí hay chamba. ¿Qué hay que hacer? Encargarse de realizar los cálculos quincenales, como ustedes saben, hacer los numeritos, pago de contribuciones sociales, gestión de incidencias. Y este trabajo es para la zona norte, digamoslo así, de la Ciudad de México, el área de Polanco. Ahí está el código QR, la línea AQC, por si, como dice el señor Garralda, no le agarra bien el teléfono por su pantalla, marque al 55 51 66 23 13. Ese, responsable de nóminas. Otro más, subgerente de tiendas, también en la misma zona. Aquí hay chamba. Es para una empresa de joyería que busca precisamente un subgerente de tiendas. Aquí hay chamba, experiencia mínima de dos años, pero no tiene que ser en esta área, sino responsable de tienda. Buscan una licenciatura concluida. Se van a encargar de realizar la chamba correspondiente, inventarios, ventas en tienda, y como les dije, es también en el área de Polanco. Código QR, teléfono, ahí está en pantalla, 55 51 66 23 13. Otra más, esto es para el sur de la ciudad, para que no se sientan desprotegidos. Es para, sobre todo, la alcaldía de Tlalpan, agente de telemarketing. Y como dijo el jefe, si no sabes qué es telemarketing, no te preocupes, la siguiente puede ser para ti. ¿Te gustaría desarrollarte en esa área? Bueno, aquí hay chamba. Y esto es lo que estás esperando. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Debes tener experiencia, cuando menos también de dos años. Fíjense, vamos de dos en dos. ¿En qué? Ventas telefónicas, servicio al cliente. Ahora, si se solicita que, de preferencia, tenga una licenciatura concluida, o trunca, no pasa nada. ¿En qué? Administración o marketing. Así es que aquí hay chamba. Código QR en pantalla, y el teléfono, ahí está, 55 51. Bueno, ahí lo viste. ¿Qué más? Con cortador textil. Aquí hay chamba. Una empresa, pues, de telas, de ropa, busca un cortador textil. Y si te interesa, aquí hay chamba. Experiencia de tres años, en esta ocasión, en el ramo textil. Puede ser en alguna área, no necesariamente en esta, pero del ramo textil. Y además, pues, es importante que sepas manejar una cortadora, tener conocimiento de, bueno, cuáles son básicamente las telas, lógicamente, si estás en el área. Bueno, y también, ¿esto para qué es? Para la zona norte de la Ciudad de México, en el Estado de México, esto específicamente, Cuauticlán, Iscali. En Cuauticlán, Iscali. ¿En Cuauticlán, Iscali? Oye, en Cuauticlán, Iscali. Fíjate qué curioso, ahorita acabas de mencionar una cosa que hacíamos referencia a ello. Oye, ¿tú sabes cortar tela? Yo no, pero he visto a gente que tiene un aparato que corta como con un cuchillo y van siguiendo. Es artesanal, señor. Bueno, no sé, debe ser alguien para que sabe hacerlo. Por ejemplo, aquí nos piden tres años de experiencia. Tres años, a diferencia de... Es que me gustaría hacerlo. Busca a quien te enseña, porque hoy te piden tres años de experiencia. Y yo creo que cuando tienes unos 60 pliegos de tela... Sí. ...y haces un mal corte. Se van todos a la basura. Todos a la basura. Exactamente, y la pérdida para la empresa. No, por eso la cuestión es busquemos algo en lo que tenemos experiencia. Si no la tenemos, capacitémonos para eso. Y como le decía, para el cambio de trabajo, a lo mejor alguien que se está desarrollando en un área que no es... Pero sabe de esto y dice, aquí está mi oportunidad. A lo mejor alguien que aprendió más o menos a cortarte y quiere seguirlo. Y anda un poquito fuera de práctica, a lo mejor, y necesita... Ahí está, aquí hay chamba. Vámonos con otra más. Personal de cajas. Esta, señor, chéquenla muy bien, porque tiene unas prestaciones... Le estoy leyendo la lista de prestaciones. Usted la puede ir en el código QR, pero buenísimas. Si se considera una persona, usted proactiva, tiene gusto por las ventas y además cuenta con esa destreza en el manejo de efectivo, ya sabe, como cajero de banco, así... Esta es su oportunidad. Aquí hay chamba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Brindar atención al cliente y distribuir, contribuir al cumplimiento de las metas de la venta. Personal de cajas. Chéquenlo con el código QR, como le digo, este lo va a mandar directamente a donde se solicita este empleo y van a encontrar ahí más detalles acerca de qué es lo que se necesita, años de experiencia, estudios, edades, todo, pero vaya muy bien al de las prestaciones, porque este en específico tiene una lista de prestaciones que, ay Dios, está buenísima. 55-5166-2313. Otra más, enfermera. Se necesita mucho esa ayuda. Si cuenta con carrera técnica o licenciatura en enfermería en general, aquí hay chamba, porque una empresa busca enfermeras de encargarse, pues, ya saben, realizar la toma de signos vitales, sacar muestras de laboratorio, realizar también esos expedientes clínicos que no todas lo saben hacer y, desde luego, una sonrisa para brindar la atención buena al cliente, que en este caso son los pacientes. Ahí está el código QR, número en pantalla. Uno más, vámonos. Instalador técnico. Aquí hay chamba. Están buscando un instalador técnico que se encargue de atender las órdenes de servicio de acuerdo a los lineamientos de calidad. Aquí hay chamba. Debes tener conocimientos de electricidad e instalación de cableado mínimo, estructurado, y así como el armado de conectores. Código QR en pantalla, 55-5166-2313. Uno más. Vamos a auxiliar de instalación. O sea, tenemos al técnico, ahora hay la auxiliar. Si lo tuyo es la instalación, aquí hay chamba como auxiliar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vas a ser el encargado de atender órdenes de servicio apegándote a ciertos lineamientos de calidad. Desde luego, la atención al cliente es básica y fundamental. Tienes que saber manejar las herramientas básicas. Ya sabes, pinzas, escaleras, taladro. Debes de estar familiarizado, si no, ni te acerques. Y tener conocimientos en electricidad. Esto, sobre todo, por tu propia seguridad. No le vayas a inventar ahí. No, no, sí le sé. Yo en la secundaria hice una instalación de un... No. Si le sabes a la electricidad, entonces, y algo más importante, no le tengas miedo a las alturas. Vas a estar trabajando a las alturas. ¿Te interesó alguno? Ve a nuestra página de Facebook, ve a nuestras redes sociales. Ahí vas a encontrar nuevamente los links para irte a esos, el código QR o el teléfono, ya sabes, la línea de AQC donde tenemos todos por si quieres enviárselo a algún familiar o se te alcanzó a escapar, no alcanzaste a tomar los datos. Aquí estamos. De todas maneras, lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales. 5551-662313. Estamos para atenderte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!